Ahora sí que como decían en la casa, ni para un chicle te alcanza, por persona, cuando vaya la gente a decir oye las luminarias no sirven, ten tu chicle de 30 centavos que fue lo que dejó de un andiano, son unos ladrones. Ya está hablándose con el jefe de gobierno Amieva para que den recursos porque dejaron la delegación como el país hecho un desastre. Esta calle la pavimentaron, si mal no recuerdo, ya para irse la delegación en época lluvia. Ahí están ya los pinches hoyos otra vez porque es una necesidad pavimentar cuando es la época de lluvias. Vamos a retomar todo, vamos a retomar todo. Primero les comento, ya se están levantando los padrones para los programas sociales. A todos, a todas las que les corresponde se les va a dar. Oye que votó por el PAN, no me importa, se le da su programa. Por ejemplo, si hay, voy a empezar por el más fuerte. La inseguridad es terrible, aquí asaltan a toda hora, todo el tiempo, es un problema. Son jóvenes la mayoría de las veces, sin oportunidades, la gente, pero mejor que estén los pinches puestos a que anden robando, porque está galón, la gente tiene que vivir de algo. Y para evitar, para bajar la delincuencia, se planteó desde la campaña que se le va a dar un apoyo a los jóvenes. Todo joven que quiera estudiar, que quiera ingresar a la universidad, va a tener un lugar en las universidades públicas del país. Ningún joven, a partir del año entrante, ningún joven será rechazado. Ninguna joven, si quiere preparatoria, si quiere ir a la universidad, va a tener un lugar. No quiere estudiar, tampoco pasa nada. Fíjense, 3.600 pesos mensuales van a tener de ingreso. Todo joven, toda joven, los que están limpiando parabrisas en las esquinas, pueden ingresar a este programa de 3.600 pesos. Todo joven, no vamos a dejar a nadie sin oportunidades. Toda joven, o estudia, o trabaja. Va a ser un esfuerzo muy grande del gobierno popular, porque, échenle número, son millones y millones de jóvenes que van a tener o un espacio para estudiar o su apoyo de 3.600 pesos mensuales. Les pedimos, nadie va a quedar fuera. Insisto, que no votó, no importa. Que votó en contra de nosotros, no importa. Si es joven, va a tener el apoyo. Así es que es muy importante que nos ayuden, ya están levantándose los padrones, y si alguien lo deja fuera, nos avisa. Y nosotros vemos que entre al programa. Nadie se va a quedar fuera. La instrucción que tienen los compañeros y las compañeras es que no se debe dejar fuera a nadie. No es partidista, no es clientelar, no es a cambio de nada. Es un programa universal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que sea joven y quiera estudiar a la universidad. Y todo el que sea joven y no quiera estudiar, se le conseguirá un espacio y se le pagarán 3.600 pesos mensuales. Los adultos mayores nos comprometimos en campaña a que todo adulto mayor de 65 años o más tendrá un apoyo de 1.500 pesos mensuales. A mí no me han informado nada, se los digo con franqueza. Pero ya andan diciendo que va a ser hasta los 68, no a los 65. Y yo le digo a mis compañeros, compañeras, que yo no voy a regresar a mi distrito a decirle a la gente, fíjense que fuimos bien pendejos y no sabemos hacer cuentas. Y ahora no alcanza el dinero para 65 y va a ser hasta los 68. No, yo no voy a hacer ese papel. Estuvo el miércoles el secretario de Hacienda del gobierno, desgobierno criminal de Peña, González Anaya, se apellida. Es con cuño de Carlos Salinas. Y ahí estaba y le dije, mire el secretario, mire el secretario, le voy a pedir tres cosas. Que le pague a todos los profesores y profesoras que llevan meses sin cobrar. Es una vergüenza que este gobierno no cumpla su responsabilidad, ahí anda persiguiendo a los maestros y no les pagan. Que dejen de usar a los CENDIs del PT, que son unas, desde los 40 días que reciben al bebé hasta la primaria. Hay algunos que tienen hasta alberca. Es el mejor proyecto educativo que hay en el país. Hay médicos, hay enfermeras, reciban a los niños, los revisan al llegar, los revisa el papá al salir para que no haya abuso de ningún tipo, ni violencia, ni todo bien. Les dan de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en estos CENDIs y el gobierno chantajea con esto al PT y no les da los recursos para que se porten bien según el gobierno. Entonces le diga al secretario ya deja de chantajear con eso y darles el dinero que les corresponde. Y te voy a pedir una cosa más. Hablaba de usted. Le voy a pedir una cosa más, secretario. Porque usted es una manera de respeto, pero también es una manera de marcar distancia. De hasta y para allá que no somos iguales. ¿No? Entonces yo le hablo de usted. No por respeto, sino para que pinte su radio. Y le dije, mire, secretario, usted tiene que mandar el presupuesto para el año GENDI. Y ahí me incluye que la pensión de los adultos mayores es a partir de los 65. Porque eso quedamos en campaña. Como decía mi abuela, a ver en qué chivo se monta. Pero lo tiene y qué hace. Le quita al FUBAPROA, que es el dinero que se le da a los bancos. Se les ha dado un millón de millones de pesos de subsidio a los bancos, a Bancome, a Banamex, que es Ibi Group, el grupo más poderoso del mundo. Y le dan de dinero del pueblo subsidio. Y no hay para el pueblo, no, eso no puede ser. O le quitas a la deuda externa, a ver qué le quitas. Pero los adultos mayores deben recibir sus mil quinientos pesos como nos comprometimos en campaña. Ahí va a haber un jalonero. Ahí va a haber un pleito. Fuera. Compañero, presidente electo ha sostenido que todos los compromisos se van a cumplir. Ese es un compromiso. Los mil quinientos a los discapacitados. Yo ahí no sé todavía. Miren, ahora que venía para acá a la reunión, me habla un hombre 50 años, con diabetes, no ve, ya no puede caminar. Pues ya está discapacitado por la enfermedad. Yo no sé cuál va a ser el concepto que se va a usar, porque si se usa a todos los que están enfermos así, son un demonial, ¿no? Entonces sí es un recurso importante. Y esos son los programas sociales que en campaña nos comprometimos y que va a ser, insisto, para todas y para todos. Si votaron, si no votaron, si votaron por nosotros, nada de eso importa. Simplemente es el beneficio de todo el pueblo. Ese es un compromiso. Por otra parte, yo quiero comentarles, compañeras, compañeros, necesitamos de su ayuda. Miren, el compañero presidente electo tiene muchas presiones. Él está puesto, pero ya a la derecha, ya ven, todos están jodiendo que se hizo esto, que se hizo esto. Hay quien dice, ya se les hizo muy largo el sexenio de López Obrador, pues si todavía ni llega, todavía no toma protesta. Hay gente que nos dice, ¿qué ha hecho? Pues mucho todavía no toma protestas y hasta el primero de diciembre va a tomar las riendas del gobierno. Yo les digo que es como una mujer que me diga, no siento nada, pues es que todavía no te he tocado. Déjame acercarme, si no me acerco, ¿cómo? O sea, pues sí, hay quien siente solo deber, pero regularmente uno necesita acercarse si no está cabrón, si no, ¿cómo le hace uno? Pues igual con Andrés Manuel, si no toma el gobierno, ¿cómo va a resolver las cosas? Primero que tome el gobierno, ¿no? Primero que entre. Es hasta el primero de diciembre, se los recuerdo. nosotros entramos el primero de septiembre, los diputados locales entraron el 17 de septiembre, Clara Brugada, la alcaldesa, ya entró este lunes, primero de octubre, y Andrés Manuel entra el primero de diciembre, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, va a entrar el 5 de diciembre, entonces tiene que llegar, pero ya están las presiones, miren, compañero presidente electo dijo, el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, si yo gano, no se construye, es un nido de corrupción, es una necedad, y ya ahora que dice, tuvo que dar un paso atrás, porque están presionando muy fuerte, y dice que el pueblo resuelva, les pido que nos ayuden, que voten a finales de octubre, porque no se haga en el lago de Texcoco, miren, en Iztapalapa van a ser muy sensibles al argumento, si tú secas el lago de Texcoco, se agrieta la tierra, como pasa con la piel, se agrieta, y mientras más se reseca, más se agrieta, y qué pasa con las grietas, pues se abre, se caen las casas, se generan con los sismos mayores problemas, entonces secar el lago de Texcoco es suicida, es secar el vaso regulador del Valle de México, es secar Xochimilco, es secar Tláhuac, es una necedad, y además, con dinero del pueblo, quieren hacer un nuevo aeropuerto en el lago, que va a costar muchísimo su mantenimiento anual, porque se va a estar inundando, entonces hay que estar desecando, qué pasa con los lugares donde era lago, Iztapalapa es el ejemplo, qué pasa, que no hay agua, y cuando llueve, se inunda, porque era lago, pues lo mismo va a pasar con el aeropuerto en el lago de Texcoco, si se construye, ahí es una necedad, ahora solo el negocio, Slim es el principal, el hombre más rico del mundo, no se llena de llevarse el dinero, y le dice Andrés Manuel, haz el aeropuerto con tu dinero, y qué dice Slim, no, no es negocio, el negocio es construirlo, y dejárselo, si ustedes arréglense con esa chingadera, que se va a estar inundando, no, pues eso no puede ser, hay que parar, ese necio negocio del aeropuerto, en el lago de Texcoco, porque además dicen, es que ya se le ha invertido mucho dinero, y al aeropuerto que está en pie, que está funcionando, no se le ha invertido mucho dinero, lleva 66 años de vida ese aeropuerto, 66 años de inversión, quien en Iztapalapa es tan necio, como para construir una nueva casa, tirar su casa y hacer una nueva, no, si ya no le gusta su casa, la vende y hace en otro lugar otra, pero no tira la casa para hacer una nueva, estos quieren tirar dos aeropuertos, que funcionan, para hacer una nueva, tirar el actual, tirar la terminal 2, que todavía no se acaba de pagar, el hangar presidencial nuevo, que hicieron para el nuevo avión, pedorro de Peña, que a cada rato se descompone, todavía no se paga, y ya lo quieren tirar, bueno, y además tirar el aeropuerto militar, de Santa Lucía, si nosotros decimos, hay que hacer dos pistas, en Santa Lucía, dicen, no, es un aeropuerto militar, es estratégico, es muy importante, no debe meterse ahí, un aeropuerto civil, ah, pero si lo quieren tirar, para construir el aeropuerto, en el largo de Texcoco, bueno, eso, es evidente, que no debe tolerarse, por ello, porque además, piensen, que ese dinero, es dinero del pueblo, que si se gasta en el aeropuerto, pues no se va a gastar en hospitales, no se va a gastar en escuelas, no se va a gastar en vivienda, no se va a gastar en agua, que es lo que necesita, en realidad, la población, porque, es como si yo llego a mi casa, con un carro nuevo, y mi mujer me dice, oye, pero si no tenemos ni muebles en la casa, pero si rentamos, pero si no comemos tres veces al día, ¿dónde tienes la cabeza? ¿cómo se te ocurre un carro nuevo, si las prioridades son otras, y las necesidades son otras? Entonces, es muy importante, que ustedes voten a finales de octubre, porque no se construya el aeropuerto, en el lago de Texcoco, ¿saben cuántos años, se va a llevar la construcción? como 30, por lo menos, para que se inaugure, la primera etapa del aeropuerto, en el lago de Texcoco, así, la primera etapa, ocho años, o sea que, López Obrador, el gobierno nuestro, tendría que estarle, mete y mete y mete dinero, ese aeropuerto, y no lo va a inaugurar él, lo va a inaugurar el nuevo presidente, dos años después, o sea, en el 2026, ¿cómo vamos a estar gastando en eso? Cuando, decimos, hospitales, bueno, no hay para darle 1.500 pesos mensuales, a los adultos mayores, y vamos a gastar en el aeropuerto, por favor, eso es un despropósito, ese es un negocio, de un puñado, que además, no pagan impuestos, miren, la pensión para los adultos mayores, denme por bueno el número, le costaría al país, 9.500 millones de pesos, voy a repetir la cifra, 9.500 millones de pesos, los 16 Slim, dentro de ellos, saben ustedes, que el IVA no lo pagan, saben que el IVA no lo pagan, así como ustedes, ya ven que van a comprar algo, y dicen, no, si quieren no pague el IVA, ahorita se lo regreso, eso nos dicen en la tienda, aunque chicos, nosotros cobran el IVA, parejito, es más, si te faltan 10 centavos, para el artículo, te regresan, si ellos no tienen el cambio, si te dicen, aquí le da un chicle, pero si a ti te falta, no hay manera, bueno, a estos les regresan, 300 mil millones de pesos de IVA, a 16 mexicanos, no les cobran, 300 mil millones de pesos, de impuestos sobre el producto de la renta, a cualquier hombre o mujer, que trabaje en este país, te dicen, te voy a pagar 100, y tú dices, ah, pues ya, más o menos, llega la quincena, 65, ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? Pues 35 de impuestos sobre el producto de la renta, el seguro social, el ahorro, no, yo no ahorro, no, si esa hueva usted ahorra, y le quitan el ahorro, y entonces, y dos de la vela, y de la vela dos, como decía mi abuela, y ya cuando ves bien flaco tu sobre de la quincena, y estos que son los más ricos de México y del mundo, no pagan impuestos, nosotros tenemos que hacer, que se deseche atrás ese negocio del aeropuerto, y tenemos que hacer, sobre todo, que paguen sus impuestos, porque si pagan esos 600 mil millones de pesos, va a haber para que todo el mundo tenga seguro social, va a haber dinero para que todos los niños y las niñas, ni uno trabaje, es que en la escuela les den de desayunar, de comer, de almorzar, están haciendo visco a la hora de la clase, porque tienen hambre, porque no están bien alimentados, ¿cómo se van a preparar bien si no están comiendo bien? miren, acabo de estar en un pueblo en Michoacán, cerca de Marabatío, se me olvidó ahorita el nombre, me dijeron, no hay agua, no hay dinero, los niños no toman agua en la mañana, no hay para que desayunen, les dan pulque, llegan borrachos a la clase, los chiquitos, las chiquitas, a uno, pues si le pones humor negro, te da risa, pero está del recarajo, que los niños tienen esa condición, pero para qué me voy hasta Marabatío, aquí en Iztapalapa, hay niños que llegan a la escuela sin desayunar, les dan su lechita, pedorra y una galleta, no, eso no es desayuno, eso no es suficiente, ¿cómo vamos a tener deportistas destacados, artistas destacados, gente destacada, si ni siquiera está comiendo tres veces al día? Nosotros tenemos que hacer que todo el mundo coma bien, tres veces al día, los chiquitos, en primer lugar, pero todo el mundo, eso tenemos que hacerlo realidad, tenemos que hacer que todo el mundo tenga seguro social, yo he platicado mucho en campaña, ya se me había olvidado contarlo, hice un recorrido, San Juan Jalpa, de un compañero de Morena, ya mayor, 70 años, me dice, acompáñame a saludar a mi hijo, yo dije, pues hubiera venido, pero no le dije nada, afortunadamente, ¿qué pasó? le dije, es que tuvo un accidente, ¿qué pasó? no estaba pintando un muro, le cayó un cable, le electrocutó los brazos, se los cortaron, 35 años, 35 años, tres chiquitas, y el hombre no tenía seguro social, le dieron una patada, ya está, y el papá es el que mantiene a la mujer, a las nietas y al hijo, eso es una canallada, todo mundo debe tener seguro social, trabaje o no, pero si trabaja más, eso es fundamental, y eso solo lo vamos a lograr, no solo con la austeridad, sino que paguen estos 16, son 50 en realidad, que tienen más de 500 millones de pesos, y que están obligados a pagar, eso va a ser un pleito duro, compañeros y compañeras, porque no van a querer, no van a, ellos están acostumbrados, a no pagar, sus 50, ¿se oye bien? porque yo estoy, ¿si se oye bien? yo acá oigo, oigo bajito, entonces, para todo eso, vamos a necesitar que nos ayude, que presione la gente, que se organice, que alce la voz, que avancemos en los cambios, que hay que hacer, en el país, yo le trae, mejor sonido, el pinche, el circuito, entonces, vamos a ir avanzando, en esos temas, y en lo que se refiere, a todo lo básico aquí, la delegación, va a tener que ir respondiendo, vamos a, pedirles, que hablen, en la territorial, que presiden por escrito, que es el adobinar, y aspecitar, todo lo que, se ha dejado abandonado, y esperar un plazo razonable, y si no les han respondido, entonces me avisan, para yo intervenir, en campaña, le di mi teléfono, a medio mundo, que no lo tenga mi número, ahora, se los volveré a dar, yo, lo único que les pido, yo no conozco, ningún otro diputado, o diputada, que dé su número, el teléfono, todavía hay gente, que me dice, ayer estaba en, Casablanca, pero si contestas, o que la chiveta, no fallece en los Royce, no lo voy a contestar, nada más, le digo a la gente, que no me hablen, para saludar, me hablan, diputada, cómo está, bien, y cómo ha ido todo, bien, me hablan cien así, me vuelven loco, o sea, entonces, que sea solo para, cuando sea necesario, y que sea puntual, no le den vueltas, me dicen, qué es lo que me quieren plantear, y yo aquí en, hablando con franqueza, como ha sido siempre, nuestra, y como será siempre, nuestra relación, pedirle a todo mundo, insisto, que además exija, aquí en la territorial, y si no, ya entonces, presionamos, y es evidente, ahí va, todavía no lo he dado, todavía no lo he dado, y también, pedirle a todo mundo, que nos ayude, en lo de los padrones, que ya no, hagamos las cosas, como antes, que las hagamos, con honestidad, qué quiero decir con eso, aquí en esta casa, meten dos jóvenes, y no hay ni uno, no, a quien le corresponde, los apoyos, acá en esta otra, meten, un discapacitado, y no tienen, no, a quien le toca, las cosas, hacer las cosas, y, para poder exigir, nosotros también, que se hagan, las cosas bien, y no negarle a nadie, oye, es que ese, no nos apoyó, no importa, si está, en lo que el programa dice, hay que dar, los apoyos, a ver si, andale, de diferencia, cabrón, o sea, ya decía yo, yo, si, entonces, andaba yo, batallando, con esta chingadera, ahorita vamos, a abrir el micrófono, para quienes, quieran comentar, preguntar, hacer alguna, crítica, hacer alguna, reflexión, o se vayan a agarrar, monte, o si no, se empieza la gente, ayer tuvimos una muy buena, reunión en Bahía San Lorenzo, que nos fuimos alargando, ahí con un tema, y al final, nos quedamos un puñado, entonces, padre, de una vez el número, para que tome nota, 55, 35, 25, 83, 99, ese es mi número, el, ya, a partir de este lunes, también, ya está funcionando, la oficina, no teníamos oficina, en la Cámara de Diputados, ha sido todo muy lento, este, ya tenemos oficina, en el cuarto piso, edificio B, me mandan un mensajito, si van a ir, para que avisemos, porque, todavía no entienden, los vigilantes, ahí en la Cámara, que la Cámara, debe dejar pasar, a todo mundo, y, vamos a hacer, una oficina aquí, es más, ahí también, les pido su ayuda, vamos a abrir, una oficina, en el distrito, pero ahora, como todo va a ser, bien hecho, y con la austeridad, y todo el desmadre, este caso, ¿no? Necesitamos, que, quien nos rente, la oficina, si esté dado, de alta en la Cámara, y en esta palabra, no está dado, de alta en la Cámara, pues, es un desmadre, entonces, andamos batallando, para, para lograr, donde, rentar la oficina, entonces, si nos ayudan, en pasarnos algún tip, de alguna casa, alguna oficina, que si esté dada de alta, porque necesitamos, porque van a andarme, a mí, a mí en particular, me van a andar buscando, de cuenta chiles, pero con lupa, a ver qué tontería hago, para caerme a palos, ¿no? Porque ya ven cómo son los de la derecha, de hipócritas, entonces, van a estar viendo, qué cosas, a buscar, a ver dónde me equivoco, para mí, miren, se está robando el dinero, no nos vamos a robar nada, entonces, hay que hacer todo muy bien, muy transparente, muy claro, entonces, ayúdenos, perdón, a encontrar un lugar, una oficina, donde podamos, aquí también, en el distrito, para que no tengan que ir, hasta la Cámara de Diputados, va a haber personal, ahí permanentemente, lunes a viernes, y como tienen mi número, cualquier queja, cualquier cosa, que sientan, que no están siendo atendidos, correctamente, me avisan, no, Gerardo, fíjate que, uy, pasó esto, que sucede ahí, para que no haya, ahí la comunicación, debe ser, clara, y directa, yo, cierro, para abrir el micrófono, voy a estar recorriendo, no solo mi distrito, seguro, los que me dan seguimiento, han visto, que ando como trompo chillador, por todos lados, por ejemplo, mañana voy al Estado de México, y ando por todos lados, voy a seguir recorriendo el país, porque, la Constitución es, muy bella, la definición que tiene, del diputado, y yo me lo tomo en serio, la definición, es que es representante, de la nación, un diputado, representante, de la nación, entonces, yo estoy ayudando, apoyando, en todos lados, luchando, en todos los lugares, y yo no voy a descansar, hasta que no logremos, ¿qué pasó?, hasta que no logremos algo, que a mí me parece fundamental, que es recuperar, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, telecomunicaciones, banca, todo, para ponerlo al servicio, de nuestro pueblo, es del pueblo, y al pueblo, debe servir, miren, vuelvo a lo del aeropuerto, para terminar, hace ocho días, justo hace ocho días, un hombre, que se oponía, a la construcción, del aeropuerto, en el lago de Texcoco, particularmente, se oponía, a la destrucción, del cerro, del Tenayo, porque están desgajando, cerros completos, para rellenar el lago, y no puede, que es una necedad, bueno, pues tocaron en su casa, el hombre salió, abrió, le dieron un tiro, en la cabeza, en la puerta de su casa, Ramos Arriola, José Javier, si mal no recuerdo, Ramos Arriola, no puede ser, que por el negocio, que estén matando a la gente, estén despojando a las comunidades, estén atacando a los pueblos ribereños, estén deshaciendo los cerros, estén desecando los lagos, estén haciendo barbaridad y merda, si hoy no tenemos agua, seca en el lago de Texcoco, no olvides, se seca el de Zumpango, el de Xochimilco, el de Tláhuac, y vamos a tener problemas mayúsculos, es suicida, esa obra, entonces ayúdenos, no dejen de votar, a finales de octubre, no hay fuerza más grande, que la del pueblo, yo les recuerdo, termino con lo que quizás, debía haber iniciado, agradecer lo que pasó el primero de julio, agradecer su apoyo, pero recordarles, aquí en estos lugares, la gente nos decía, Gerardo, van a ser fraude, lo van a intentar, no, pero no lo hacen aquí en la casilla, no, si lo hacen en la casilla, ayúdenos a cuidar, no, que el algoritmo, que no sé qué, pues hicieron el algoritmo, compraron votos, quisieron hacer lo que hacen, lo hicieron, todo lo que hacen, siempre meter miedo, desinformar, engañar, manipular, y qué pasó, que el pueblo dijo, no pasa, no pudieron, porque no hay fuerza más grande, que la del pueblo, el pueblo se decidió, y fueron barridos, ganó, nuestro compañero, presidente electo, López Obrador, nos dieron mayoría, en la cámara de diputados, mayoría, en la cámara de senadores, no tenemos dos tercios, para reformas constitucionales, pero vamos avanzando ahí, con aliados, por eso está el verde, pues ni modo, qué le vamos a hacer, se necesita para los dos tercios, vengase, aunque está, medio mostrenco, pues así está la vida, no, van a votar con nosotros, a favor del pueblo, sí, ah pues, pues así está, así está, entonces, ayúdenos, ayúdenos, el cambio va a ser del tamaño, que la gente decida, entonces es muy importante, su participación, su organización, la lucha, el empuje, el reclamo, no, porque nosotros, no vamos a repetir, queremos mucho, Andrés Manuel, de Moque, no, lo respetamos en orden, pero no le vamos a decir, sí señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, como usted quiera, señor presidente, no, 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 le haríamos un daño a él, y al país, si a veces hay que decir no, no, si a veces hay que decir, a ver compañero presidente, espérame aquí tantito, ya iba a terminar, pero les pongo un ejemplo, con eso les hicieron, el fuero, los medios ganaron el debate, de que hay que quitar el fuero, yo me opongo, me opongo absolutamente, ¿por qué? miren, si un juez oscuro por ahí, dice, que Andrés Manuel, incurrió en un acto de corrupción, y suelta una orden de aprehensión, contra Andrés Manuel, lo tira de la presidencia, y se pasa por el arco del triunfo, los 30 millones de votos, que el pueblo emitió, y alguien me va a decir, eso puede pasar, pues yo les hago memoria, ¿qué salvó Andrés Manuel en el 2006, para que fuera candidato a la presidencia? el fuero, porque era jefe de gobierno, quisieron inventarle un delito, tuvieron que desaforarlo, y por lo tanto, el compañero, hoy presidente electo, se pudo defender de cara al pueblo, en la Cámara de Diputados, y decir es falso, y la gente dijo es falso, y lo apoyó, y por eso no lo sacaron de la carrera presidencia, hoy, a esta hora, Lula da Silva, expresidente de Brasil, está en la cárcel, ocho años después de haber sido presidente, con un falso delito de corrupción, y lo metieron a la cárcel, para que mañana no les ganara las elecciones, eso hicieron en Brasil, y como no tenía fuero, lo metieron a la cárcel, podía estar en libertad, sujeto al proceso, y no lo respetaron, podía participar en el proceso electoral, porque no tiene cancelados sus derechos, hasta que no lo sentencien en definitiva, y no lo respetaron, podía haber participado en la elección, desde la cárcel, y haberles ganado, y no lo respetaron, porque no tenía fuero, en Argentina, quieren meter a la cárcel, a la expresidenta Cristina Fernández, con un falso delito de corrupción, porque no tiene fuero, en Ecuador a Correa, lo quieren meter a la cárcel, con un falso delito de corrupción, porque no tiene fuero, y al vicepresidente Jorge Glass, lo metieron a la cárcel, a pesar de que tenía fuero, y en México, a todos los luchadores sociales, y luchadoras sociales, les inventan delitos, para meterlos a la cárcel, y quitarlos de encima, y los meten a la cárcel, porque no tienen fuero, quienes defienden el lago, quienes defienden los árboles, quienes defienden los bosques, quienes defienden los predios, quienes están contra las mineras, les inventan cualquier delito, y los meten a la cárcel, lo sabemos todas y todos, bueno, si hasta un joven, que va pasando por aquí, y lo encuentran en el mal momento, en el lugar equivocado, y le inventan un delito, que él robó, que él vendía droga, que él mató, y se va a la cárcel, imagínense si los poderosos, no van a querer inventarle un delito, a López Obrador, para quitarlo de la presidencia, ustedes creen que no lo van a querer tirar, ustedes creen que lo van a dejar ahí, ustedes creen que de veras, es terzo el tránsito, que estamos viviendo, nada, son unos canallas, están preparando los machetes, y nosotros seríamos muy ingenuos, yo, por ejemplo, voy a la cámara, y putados, no me adorno, tengo la Volvo, que aquí vieron, pero tiene casi dos meses, en el 15 taller, pero además, yo vivo en la plaza de Santo Domingo, y me queda muy cómodo, tomar el metrobús, y bajarme en la parada de San Lázaro, que está a un lado de la cámara, bueno, cuando me subo al metrobús, y va lleno, puta, yo digo, voy a pasar, subo las manos, con permiso, con permiso, echo las nalgas para atrás, para no tocar a las compañeras, porque no me van a acusar, de quién sabe qué cosa, no, a mí, como estoy viejito, ya no me pueden acusar, de acoso sexual, pero me pueden acusar, pero me pueden acusar, de acoso sexual, entonces, todos me mandan a la cárcel, entonces, no, 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 yo ya me cuido, porque, no, casi que sí, ahí voy, no, porque sí, te inventan cualquier cosa, y te chupó la bruja, no, entonces, yo voy a estar en contra, de quitar el pueblo, lo dije en campaña, lo sostengo aquí, y doy las razones, de por qué, y es un ejemplo, Andrés Manuel dice, hay que quitarlo, yo digo, no, compañero presidente, se equivoca usted, se equivoca, no, no voy a, y a lo mejor el que me equivoco soy yo, que no es el caso, pero, yo tengo derecho, a defender mi punto de vista, no más faltaba, y, así va a ser, yo, cierro, no les vamos a fallar, compañeros y compañeras, no vamos a fallar, primero muertos que fallamos, vamos a responderle al pueblo, vamos a hacer lo que nos comprometimos, y vamos a empujar, el cambio, entre todas, y entre todos, yo quiero de verdad, agradecerles el enorme honor, que han hecho, al votar por mí, y al designarme su representante, diputado, yo estoy, fue difícil regresar a la cámara, tardé seis años, pero cualquiera puede ver en las redes, mis intervenciones, aquí suelto picardías, a diestra y siniestra, en la cámara, parezco inglés, no digo ni una, ni una, soy muy cuidadoso, muy firme, muy claro, no, mire, la voy a terminar, y me olvido, con eso cierro, secretario de desarrollo social, fue a la cámara, y dijo, que habían construido, diez mil viviendas, para los damnificados del sismo, hijo de la chica, yo me puse verde, madre, le digo, eh secretario, dime dónde, en qué lugares, quiénes, son los beneficiarios, no han construido, ni una casa, dime, a esta hora, tiene más de diez días que fue, a esta hora, no me ha respondido, dónde, porque mintió, son unos desvergonzados, nuestro gobierno, le va a responder, a los damnificados, no con créditos, con apoyo, para que rehagan su techo, con apoyo, como debe ser, así es que, compañeros, compañeras, yo estoy, muy agradecido, muy, muy agradecido, con ustedes, muy comprometido, y muy honrado, este, vamos a abrir el micrófono, para los que quieran hacer, el compañero, ya ha pedido primero, este, para los que quieran hacer, algún comentario, les pido, nomás, no agarren monte, como yo, si no, se empieza en la gente, muchísimas gracias, por su asistencia, yo pensé que iba a estar, medio tristona, la reunión, porque no era el mejor lugar, muchísimas gracias, sí, mucho gusto. Bueno, antes que nada, gracias por, por la posibilidad, de platicar con usted, si yo sé, usted siga tomando, bueno, que, me lo pego un poco más, ok, muchas gracias, por la oportunidad, este, voy a dar dos puntos buenos, uno bueno, uno malo, venga, venga, abierto estamos a la crítica, eso sí, este, una parte muy buena, es que, a mí me ha gustado ver los videos de YouTube, la forma en la que usted, cuando está dentro de la cámara, sobre todo la parte de Genaro García Luna, cuando habló con él, y aprovechó para decirle, pues lo canalle que se había abordado, de alguna manera, eso fue a mí, creo que como joven, en ese tiempo, porque ya tiene mucho tiempo, este, exactamente, dije, lo voy a decir ya con las palabras, como lo pensé, dije, a ese pinche Noronía es una, pero se la rifó, la verdad, se rifó la forma en cómo se dirige, está muy bien hecho, pero si hay algunos puntos, que sí me gustaría, tal vez como pueblo, en este caso, expresar, sí estaría muy bien, que ahora que está regresando, si esperamos, yo no me voy, 20, 20, pero no, no me voy hasta que terminemos, pero si esperamos, porque si no, o sea, lo estoy escuchando, pero pareciera que no, está bien, ok, entonces, por una parte, es muy buena la forma en la cual ha defendido sus ideales, esa parte está muy bien, defiendo la manera en cómo usted lo ha hecho, sin embargo, hay veces que creo, o considero yo, que luego sí se aloca en, en, en cómo se manifiesta, en cómo, en cómo, a veces lo siento, hasta cierto punto, de cómo maneja usted, de cómo defiende su postura, es muy buena, pero a veces sí se me hace un poco atrancado en ese sentido, segundo punto, y es necesario también, también abrir la parte de las redes sociales, pon un ejemplo, me tiene bloqueado en el Twitter usted, no, no, pon un ejemplo, de que se ha trabajado, cuando, vi la entrevista también, porque no solamente lo sigo en la parte de las redes sociales, como usted, sí me gustaría que también a muchos se abriera, porque sí ha bloqueado a muchos, si veo usted en Twitter, las personas que ha bloqueado, por cierto, ahorita eso ya es ilegal, bloquear, pero, que si a las personas que se encuentra, con usted, que si las haga partícipe, vi la entrevista con Adela Micha, estuvo muy padre, por cierto, pero a veces sí defendía mucho la postura, de un Andrés Manuel, y hay veces que tenía ganas, ahorita aprovecho la idea de decir, se lo rompiendo la pantalla, de bueno, ya no tengo mi celular, con el YouTube, en el que, pienso, ay wey, wey, destrabate tantito, si no, ahora se lo digo directamente a la persona, lo cual, es lo correcto, creo yo, a veces sí es muy atrabancado, con el tema de defender a Andrés Manuel, en ese tiempo, así de, hay cosas que sabemos que no están bien, y quiero que, me gustaría más bien, en su momento, cuando vea que algo no está bien, efectivamente, sí siente cabeza, de que algo no pueda llegar a estar bien, porque a veces sí lo sentía muy atrabancado, de todos modos, en la entrevista con Adela, para los que ven el YouTube, o lo prenden, búsquenlo, o sea, búsquenlo, en verdad, hay veces que sí se atrabanca demasiado, que hay veces que sí se mete demasiado en el tema, y hay veces que, yo defiendo mucho la postura, cuando le gritó a García Luna, cuando le dijo que el caso del ABC era problema de ellos, lo defendió muy bien, y eso la verdad, en su momento lo aplaudí, pero también hay cosas que no hay que ser tan atrabancado, ahorita, primero respondo, miren compañeros, compañeras, primero, yo, no voy a cambiarme, como decir, yo voy a seguir actuando, con la firmeza, con la determinación, y con la, con visión, con la visión, porque, la gente se espanta, voy a poner un ejemplo, yo quería que pusiera un ejemplo, no puso ninguno, ahora que Porfirio Muñoz Medo fue con Peña, al disque informe, yo lo que estaba reclamando es, no que hubiese ido Porfirio, sino que era ilegal, la reunión, viola el artículo 69, la constitución dice que el informe se da ante la representación del pueblo, que es la cámara, y Peña se reúne con sus cuates en Palacio Nacional, a que le aplaudan, yo fui afuera del Palacio Nacional, dije, oigan, si es informe, déjenme pasar, ahí estamos, ahí estamos, déjenme pasar, es no solo mi derecho, sino mi obligación estar ahí, si es una reunión de cuates, entonces, no, no tengo por qué pasar, no forcé nada, di argumentos, me violentaron, me agredieron, afuera están los videos, y luego fui, le dije a Porfirio, oye, y Porfirio no me daba la palabra, y entonces me puse bravísimo, pero bravísimo, claro que sí, y habrá quien diga, no, bueno, es un compañero, ya está viejito, qué tal si le da un infarto, que la China sí será el sereno, pero yo no estoy dispuesto a que violenten mi derecho, y estoy dando argumentos, estoy dando razones, y si de repente se ponen autoritarios, pues yo me pongo firme, pues no más faltaba, y que digan misa, y que venga el diluvio, porque, francamente, a mí me parece que el país, decía mi abuela, más vale una vez colorado, que si en descolorido, y más vale que digan, oh, traes re bravo este cabrón, mejor vámonos con calma, a que digan, mira, pues si tiene carita de pendejo, y se deja, pues me abuso, y abuso, y abuso, y abuso, hasta que tú estallas, y cuando estallas, mira nada más, qué salvaje es, no, yo creo que hay que, pues ponerse del tamaño, que hay que plantearse, yo no soy incondicional, de nadie, y todas las veces, que he defendido, a López Obrador, es porque estoy convencido, que, hay que defenderlo, porque estoy convencido, que tiene razón, por eso yo le preguntaba, que me diera casos concretos, porque además, claro que puedo equivocarme, eso sí, ni modo que fuera yo, perfecto, y cierro, lo de Twitter, miren, no, no es ilegal bloquear a nadie, en Twitter, yo puedo bloquear a quien se me dé la gana, hay quien plantea, que ahora en mi condición, de representante popular, y de funcionario público, yo tengo la obligación, de no bloquear a nadie, y yo les digo, yo hago lo que me da la gana, si me quieren demandar, demándenme, si se quieren amparar, ampárense, pero, imagínense, el compañero viene, y de buena fe, me hace una crítica, aquí, me comparte su reflexión, con respeto, con camaradería, con preocupación, pues yo no tengo por qué maltratarlo, y si lo hace en Twitter, en esa condición, pues tampoco lo va a bloquear, no, a lo mejor cuando lo bloquea, yo me equivoqué, y ahorita lo desbloqueo, pero, hay quien, hijo de tu puta madre, espérate, y aguántate esas cosas, y de ahí para arriba, de ahí para arriba, con cobardías, y aguántate, y aguante, para, no, no, sáquese que, porque voy a estar yo, de desayuno, me los he hecho, abro la red, y, claro que lo bloqueo, si me dan ganas, de responderles igual, entonces, este, cierro, un periodista, dijo que yo, lo debía desbloquear, yo ni sabía, que era periodista, que todo lo desbloque, y luego más adelante, vi que bueno, porque lo iba a demandar, y entonces me hizo enojar, y que lo vuelvo a bloquear, pues demandame cabrón, o sea, quiero ver que me demandes, y quiero ver el proceso, a ver cómo es, porque si la, es cierto, que si la gente me toca el nervio, yo tengo el genio vivo, confieso, que tengo sangre en las venas, y me corre con fuerza, no, entonces voy a hacer como soy, y eso es una fuerza, puede ser una debilidad también, pero como está el país, se requiere, se requiere corazón, porque las cosas, están bien complicadas, pero Tomos, ahorita me das tus datos, para desbloquearte, y nunca te hemos tenido contacto, pero así en las redes, hay muchos, ajá, no, hay un chingo, sí, así nos han bloqueado por el ron, sí, muy buenas tardes, señor Moreno, este, quisiera, primero agradecerle que vino, yo soy ardo, admirador de sus amigos, que realiza, y el motivo de que estoy aquí, es para pedirle apoyo, para dos situaciones, la primera, yo vengo ahorita, acompañado de mi familia, y de una vecina, nosotros tuvimos, la Fuego Nuevo, aquí arriba, y la situación es la siguiente, Fuego Nuevo, tenemos ya 30 años de vivir ahí, cuando mi madre comenzó a vivir ahí, y la situación es la siguiente, cada campaña, de jefe delegacional, Vizca Palampa, o diputados federales, toman como monedita de oro, y de intercambio de votos, nuestra colonia, y nos amenazan como tal, de que va a pasar un eje vial, por la parte de allá arriba, claro, que está, se quedó medio construido, así es, ni a medio construir, están los planes, pero ahí ya hay un crecimiento de población bastante grande, ninguna jefa delegacional, cuando la pasada, o los que han pasado, han dado un resultado como tal, como monosónico, el problema es que, el problema es que, el problema es que no, no nos quieren este, dar, qué proceso sigue, no nos dicen, si el eje ya no va a seguir, por la, por el crecimiento poblacional, y aparte no nos dan, una luz verde, para poder escriturar nuestras viviendas, y constantemente, cada, cada campaña, es monedita de oro, de que nosotros, eh, si indicamos sus votos, ellos nos prometen, de que no va a pasar, y que nos van a dar escrituras, y venimos también a eso, a pedirle su apoyo, por favor, invitarlo, si puede usted, ahorita, o en algún momento, programarlo, para visitarlo, y el segundo tema, eh, el tema de transportes eléctricos, del distrito federal, la ciudad está creciendo, bastante grande, por lo que es el metrobús, el transporte ahorita, se están enfocando, como yo lo veo, en una crítica, respetuosa, eh, morena, solamente al metrobús, desconozco si hay intereses, personales, desconozco el metrobús, transportes eléctricos, es una empresa, de gobierno, que lleva más de 100 años, en existencia, fue la primera empresa, en Latinoamérica, en tener, transportes, de randías, en México, se ha abandonado, el director que estaba, que era Benito Baena, fue, los trabajadores, la verdad, no lo queremos, es una persona, y así se lo digo de frente, corrupta, que ha arruinado la empresa, que ha separado a los trabajadores, que ha destimado la, 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 la posición de Morena, y su opinión, de transportes eléctricos, que, que no se, no se le apoye, que no ofrecen las líneas, de, de, de trabajo para ellas, y también, a su vez, el tema de, de nuestras escrituras, gracias. Bien, les pediría a los compañeros, la verdad es que los dos trataron, el primer compañero que hace fue, fue un poco redundante, el compañero fue muy puntual, que seamos así, precisos, primero, es cierto, que se iba a construir un eje vial, no se haya una parte del eje vial construido, este, y es cierto, pues eso ya está con asentamientos, de viviendas, inclusive hay hasta una iglesia ahí, medio, medio precaria, pero está sobre lo que sería, el trazo del propio eje, yo estoy convencido, de que debemos lograr, la regularización, ya de todos, no solo en Iztapalapa, sino en el país, y me comprometo, a que revisemos esa situación, y ya, o se cancela el proyecto, o si se hace, se haga, y se les dé una reubicación, a la gente, que está en esos lugares, pero que ya se les dé, una respuesta definitiva, y una seguridad, en su propiedad, ¿no? ¿no? por eso, pero por eso, no por eso, por eso, lo que yo estoy diciendo es, que, lo que vamos a hacer, es intervenir, para que eso ya se resuelva, si efectivamente, ya se canceló, y deja de ser, una vía prioritaria, y por lo tanto, un lugar, de prohibición, para construir, que se haga, todo el procedimiento, para que, se libere, esos terrenos, y quienes están ahí, se les regularice, yo, ya sé que no se ha hecho, como no se ha hecho nada, de los muchos, problemas que hay, lo que yo estoy planteando, es que nosotros, lo debemos resolver, punto, no estoy sacándole la vuelta, estoy comentando, al contrario, que ese es un tema, y es un tema importante, y hay que resolverlo, sobre el segundo asunto, no sabía yo, que era la industria, más antigua, de transporte eléctrico, de América Latina, que buen dato, que importante, yo creo que tú tienes razón, de que, debe parar, la construcción, del metrobús, y debe incentivarse, la construcción, de los transportes eléctricos, que son no contaminantes, que son eficientes, que son más económicos, y que me parece, que hay que desarrollarlos, yo tengo la impresión, que lo del metrobús, como es privado, se ha, por eso se ha desarrollado, ni siquiera, tiene que ser necesariamente, un asunto de corrupción, sino más bien, de que, los que tienen interés, en hacer negocio, con eso, pues ponen dinero, y como el gobierno, de la capital, está con dificultades, pues se ha priorizado, ese tipo de desarrollo, de transporte, sobre el tema, de Benito Baena, Benito Baena, yo francamente, comparto la posición, que es mayoritaria, de los trabajadores, de que, ya decidieron, su destitución, y con maniobras, fue impuesto, de nuevo, nosotros, estamos en la, en el compromiso, de impulsar, una serie de legislaciones, para que se dé, un proceso, de democratización, de los sindicatos, no es posible, que los trabajadores, y trabajadoras, luchen, en buenas condiciones, por mejorar su salario, por mejorar sus prestaciones, y no tienen un sindicato, y hoy, solo el 10%, de los trabajadores, tienen sindicato, la mayoría, son sindicatos blancos, patronales, controlados, o con dirigentes, que tienen, 80 años ahí, como es el caso, de Benito Baena, entonces, nosotros, no vamos a intervenir, en la vida interna, de los sindicatos, pero si vamos a ayudar, con legislación, para que se, democraticen, los sindicatos, yo creo que se debe, democratizar, todo, las colonias, las representaciones, populares, las escuelas, los sindicatos, las cámaras, los partidos, los gobiernos, el país, yo creo que hay que, empujar, en ese sentido, y me parece, que ese es uno, de los casos emblemáticos, no el único, en el seguro social, están despidiendo, los trabajadores, por querer democratizar, son los sindicatos, en petróleo, lo están haciendo, en ferrocarriles, me se diga, es un ampón, entonces, nosotros tenemos que ayudar, para que se dé, ese proceso, de democratización, para no darle vueltas, en las dos preguntas, mi compromiso, es absoluto, y puntual, compañera, vengan, gracias a la noche, de este lado, para que no se, vente para acá, para eso, y que pegas, el pecado, bueno, me pregunta, el primer, planteación, que hizo usted, lo de universidad, si nada más, fueron jóvenes, o pueden entrar, de 40 años, esa es el primer, pregunta, el segundo, quiero plantear, el problema, que tenemos, que es el esquina, hay dos sentidos, de carro, dos sentidos, que viene de abajo, y dos sentidos, de este lado, entonces, atravesar, tenemos, es peligroso, sobre todo, cuando ya no podemos, correr, no estamos, si volteamos a aquel lado, para poder, atravesar, entonces, no nos fijamos, que viene en este lado, ahora, que va a estar clarita, a ver si, toma cuenta, pues, un puentecito, chiquito, que no cueste tanto, para atravesar, porque está peligroso, tanto, para los niños, para avanzar, y este, hace como, como tres semanas, hicieron pavimento, en este lado, no sé, que hicieron, hicieron, bueno, creo que hicieron mal, estamos, ochimito, para el pueblo, eso que cuando venimos, allá abajo, no podemos, atravesar, se inunda, hasta arriba, eso es ochimito, no sé, si taparon, la coladera, o que pasó, ahí, a ver si, pues, clarita, que lleva esta novia, mente, ella, muy linda, ella siempre, pues, dio la mano, la otra vez, que estuvo aquí, y usted, el niño, claro, muy bien, a ver, sobre, las tres cosas, que plantea la compañera, fíjense, que, yo creo, que, sí, debemos abrir, la universidad, no sólo, a los jóvenes, sino, a todo el que quiera, estudiar, este, por lo pronto, el compromiso, es a todos los jóvenes, y vamos a, ahora, si, ya, leer un cálculo, de cuánta gente, quiere estudiar, una, una, encuesta, yo creo que vamos a tener, que levantar, para ver cuánto dinero, más hay que meter, a ver si no nos pasa, yo sé que este ejemplo, le para los pelos, a una bola, porque están mal informados, pero miren, Venezuela, tiene la quinta, matrícula universitaria, del mundo, eso, que quiere decir, que en Venezuela, todo el que quiere estudiar, puede estudiar, todo el que quiere estudiar, me tocó estar en un lugar, donde una mulata, una mujer mulata, como de mi edad, yo tengo 58, me dijo, oiga, ya habremos pasado lo peor, porque tiene un bloqueo económico, con muchas dificultades, y, le dije, miren, la verdad no sé, pero no se desesperen, entonces, me dijo ella, no, nosotros no tenemos derecho, a desesperarnos, me dice, ve esa joven que está ahí, estaba una joven mulata también, me dice, es mi hija, estudió medicina, ella no hubiera podido nunca estudiar medicinas en la revolución, es pobre, es mujer, es mulata, tiene todas las condiciones para que se le hubiera chupado la bruja, dice, ella es médica, estudió, yo, tenía solo la primaria, hice la secundaria, ya hice la preparatoria, estoy a punto de ingresar a la universidad, les dije a mis nietos que yo iba a hacer la universidad, y hay gente que ya, de muy diversas edades, decidió estudiar, y luego se convirtió también en un problema, porque me comentaba un funcionario, de un hombre que era muy bueno para tallar la madera, y luego estudió derecho, y luego ya no, era muy bueno para tallar la madera, y ya no quería, y no encontraba trabajo como abogado, y entonces encabronaba, y estaba en el peor de los mundos, pero bueno, no le hace, y si todo mundo quiere estudiar, hay que abrirles el espacio, a la educación, y es muy buena pregunta la que haces, me llevo la preocupación, sobre el tema, tú tienes razón, esos pasos son mortales, y luego uno se sube a un pinche carro, y se transforma, yo soy, yo no sé si ustedes vieron, las caricaturas de Walt Disney, pero había una de Buffy, que es muy buena, muy bueno, el perro, muy tranquilo, hasta medio sonso, y se subía el pinche carro, y le salían unos cuernos de diablo, y se volvió un hijo de la foroba, y a todo mundo le aventaba el carro, y a todo mundo quería atropellar, y era un terrible, así somos, cuando agarramos el pinche volante, no, se nos olvida que todos somos peatones, y le aventamos a la gente el carro, y a los otros, y a, no, no es terrible, y esta avenida es, es una trampa mortal, entonces vamos a tener que hacer, desde programas de educación, vial, para todas y para todos, y ver cómo mejorar, porque si los niños, o los adultos mayores, esos cruces son, les quitaron los topes, si, como quiera, se paraban, claro, a mí los topes me chocan, pero si la gente no aprende, pues ni modo, hay que poner topes, porque si no, no se paran, porque pones un pinche semáforo, y de tomo se lo pasan, ¿verdad? Entonces, si, si, pues hay que, hay que revisar todo eso, lo de los puentes, no siempre sirve, porque a la gente, pues no, les pesa el puente, es muy alto, hay que ver, efectivamente, a lo mejor ni modo, volver a poner topes, y si hicieron con las patas, la pavimentación, lo hicieron en tiempos de lluvia, es un desastre, y además, sí, porque, cuando debe ser en secas, parece que se empeñan en hacerlo, ya, ya entró la nueva administración, como lo comentó la compañera, ya entró Clara Brugada, y vamos a, yo creo que las cosas se van a hacer de mejor manera, de cualquier manera, ayúdenos, yo les pido, que no me pidan a mí, sino que vayan a la territorial, por escrito lo ponen, no, sí, no, ya son los nuestros, hombre, deben responder, deben responder, la gente firmó para quitar los topes, sí, pero, pero eso se vuelve, eso se vuelve a poner, hombre, ese no es el tema, y lo que yo les pido es, que hagan las solicitudes en la territorial, y si no los responden, entonces me avisan, me suben una foto al teléfono, me dicen, mira Gerardo, ya ha pasado tanto tiempo, y estos güeyes están, están haciendo que la Virgen les habla, y entonces ya, nosotros hablamos, miren, no somos lo mismo, y no estamos exentos, de que pueda haber, burocratismo, pero no, nos prejuiciemos, vamos haciendo las cosas, y donde no respondan, ahí nosotros intervenimos, alguien quiere hacer algún comentario más, vente, hola, buenas tardes, para mí es un privilegio, el que usted, este, nos haya visitado, mira, este, a mí lo que, realmente, me preocupa, es que, luego, los, las cosas que luego nos donan, o nos dan, sea una verdadera burla, a los niños con discapacidad, yo soy mamá, que nos dieron una despensa, de, se llama, la despensa sin hambre, es una burla, son cinco cosas, que nos dan, que ni siquiera marca tienen, tienen unas sucaritas, o sea, son niños que se tienen que cuidar, o sea, unas sucaritas, tienen como tres cereales, un arroz, frijol, y aceite, yo, me gustaría que checaras esta parte, que es, esa despensa, que la verdad es una burla, y otra cosa, este, es un privilegio, lo que pasa es que también no sabíamos que, que ibas a venir, me gustaría que, que si, a la gente que te acompaña, que, pusiera algún letrerito, cualquier cosa, porque a veces, no tenemos el tiempo de estar viendo las redes, si es un privilegio que vengas, y la verdad es, este, te admiro, a mí me gusta como, eres fuerte y aguerrido, y, sigue así, no, es un privilegio. Muchas gracias, muchas gracias, ayúdenos, miren, quienes nos, quieran ayudar, para una próxima asamblea, que les digamos, oye, vamos a ir, ayúdenos a difundir, le dejan ahorita al final, a Mónica, sus datos, Mónica, ahorita al final, esta mujer que está de huipila, ahí atrás, al final le dejan los datos, para que, para que nos ayuden a, a difundir, segundo, Andrés Manuel, compañero presidente electo, se ha comprometido, que todos los programas sociales, se van a mantener, ni uno se va a quitar, ni uno, y no vamos a hacer esta burla, que dice la compañera, si hay una despensa, va a ser una despensa, bien, pero además, en tu caso, va a haber el apoyo, de mil quinientos pesos, como, discapacitado, pobre, para que te asegures, que te pongan en el padrón, que pongan a tu hija, y si no la ponen, me avisas, y vemos que eso, se resuelva, y muchísimas gracias, por tu comentario, muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias, esta es su casa, será siempre bienvenido, aquí a la unidad de Estado en Agua, compañeros, no nada más es un compromiso, de los diputados, del gobierno, también es un compromiso, de cada uno de ustedes, a salir adelante, como reitera, el licenciado Oroña, va a haber un arte, un arte, territorial, perdón, para, para que nos apoyen, en todos los, en todas las necesidades, que pudiéramos tener, sí, pues nuevamente, licenciado, esta es su casa, bienvenido, y esta es, esta será siempre su, su casa, la unidad de Estado en Agua, gracias por su presencia. Muchas gracias, nosotros tenemos aquí, un compromiso pendiente, nuestros compañeros, nos hicieron la denuncia, de que el crimen organizado, estaba pasando a, a pedir, derecho de piso, entonces, yo, tengo ahí, esa, esa tarea pendiente, voy a buscar al jefe, de la policía, Collins, y le voy a comentar, que en esta zona, están, están apretándole a la gente, para que, manden un operativo, que no, porque luego, se hace también la policía, la gente hace la denuncia, y, pero, y, y quién es, y a qué, y cómo, y dónde vive, y tal, y, no, sí, sí, no te dejó un recibo, cabrón, o sea, crimen organizado, este, este, pues sí, ¿no? Entonces, vamos a, a pedirle al jefe de la policía, que se haga, un operativo de inteligencia, y de aplicación, aquí en esta zona, en especial, porque sabíamos, de la zona, allá, bien pobre, ahorita, les digo, sí, a veces, estás en complicidad, porque, porque también, dejen que pasen, sí, a veces, están,